¿Cómo hacer staking de criptomonedas? ¿Cómo generar ingresos pasivos con tus criptomonedas? Lo que todos queremos, generar ingresos mientras dormís. Una gran frase de Warren Buffett, uno de los mejores inmersos en la historia, que dice Si no conseguís una forma de ganar dinero mientras dormís, de que el dinero trabaje para vos, vas a terminar trabajando hasta tu muerte. Lo primero que tenemos que entender es ¿qué es hacer staking de criptomonedas? Bueno, hacer staking es dejar tus monedas, delegar tus monedas, para confirmar transacciones de la blockchain. Tenemos blockchain, como la de Bitcoin, que no se hace staking de Bitcoin, sino que necesitas tener mineros conectados a internet y a luz para confirmar las transacciones y así vas consiguiendo Bitcoin nuevo, los famosos Bitcoin que se minan, que cada 4 años tenemos el Calvin y se reduce a la mitad lo que se mina. Y después tenés otros proyectos, otras blockchains, como puede ser Styrium, que tiene un Proof of Staking, que vos destaqueas tus Ethereum para confirmar las transacciones. Después, dentro de los exchanges, que son como bancos de criptomonedas, capaz te dan la opción de hacer staking de Bitcoin, pero en ese caso vos le estás delegando los Bitcoin para que ellos los presten y demás y te van a dar una tasa de interés. A nosotros lo que nos suele interesar es hacer staking de UST. UST es una moneda estable que equivale 1 a 1 con el valor del dólar y es prácticamente como hacer un plazo fijo en dólares y la rentabilidad es muy buena. Lo primero que vamos a necesitar si queremos hacer staking de criptomonedas es tener una cuenta en un exchange. Yo les voy a dejar el link en la descripción para que se registren en Binance, que no solo les van a regalar 50 o 100 comisiones, sino que van a participar por sorteos, por ejemplo, de 100 o 200 UST, que son 100 o 200 dólares retirables que pueden ganar. Los beneficios de hacer staking de criptomonedas es que vos, por ejemplo, estás invirtiendo, compras Bitcoin, compras Ethereum, compras Polkadot o compras diferentes tipos de criptomonedas y no las tenés en una billetera fría como esta, que es la manera más segura de tener tus criptomonedas. Yo acá tengo todo mi Bitcoin. Y en vez de dejarlo en el exchange sin generar intereses, lo pones en un staking de UST, en Binance, y te empiezan a generar intereses muy interesantes que capaz te puede parecer poco en el corto plazo, pero en el largo plazo se termina armando una bola de nieve muy interesante gracias al interés compuesto, que es generar intereses sobre los intereses. Lo primero que tenemos que hacer para hacer staking de criptomonedas es comprar UST. En este tutorial te lo voy a mostrar un poco por encima, pero si vos no sabés cómo hacerlo, busca cómo comprar UST Lublo y te va a aparecer un tutorial mínimo. Bueno, estamos acá en la aplicación de Binance. Lo primero que tienen que haber hecho es ya la confirmación de identidad con su DNI, con sus datos y demás, y ya va a estar confirmado. Una vez que hacemos eso, vamos a trading y comercio P2P. Comercio P2P es comercio persona con persona. Nosotros le vamos a transferir pesos, en mi caso pesos argentinos, sino del país que sea. Vamos a ver cómo comprar UST. Justamente UST es una sted record, una moneda estable, una moneda que equivale 1-1 con el valor del dólar. Es prácticamente como tener dólares digitales. Así que una vez que estamos acá, vamos a elegir un método de pago, en mi caso mercado de pago, pero tienen un montón, Lemon Cash, Banco Brubank, Trenes Sancaria, Hualana, Enja X, Banco Santander, BBVA, Banco de Sol, Press, bueno, tienen un montón y en su país les van a aparecer las opciones. Yo voy a poner mercado de pago en mi caso, y la cantidad que queremos comprar. En este caso yo voy a poner 30.000 pesos argentinos. Una vez que vos haces esto, te van a aparecer todas estas opciones. Elegís uno que tenga muchas órdenes, un porcentaje completado alto, y muchas manitos para arriba y que tarden poco, así no esperamos mucho. Este es ideal. Frayu, mirá, 99,9%, ponemos comprar una UST, y una vez que hacemos esto, ponemos la cantidad que queremos comprar. En este caso, 30.000 pesos argentinos. Vamos a recibir 22.57 UST, ponemos método de pago, que en mi caso sería mercado de pago, y ponemos comprar UST. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener tanto la cuenta de Binance como la cuenta de mercado de pago, o la billetera virtual, o el banco que transfieran. Las dos cuentas a su nombre, porque todo el mundo te pone, no recibo de terceros. Si o si, las dos cuentas a tu nombre. Una vez que pones comprar UST, te va a poner el CBU, o la cuenta bancaria de esta persona, y le vas a tener que transferir. Una vez que le transferís, te va a liberar los UST. Una vez que ya te aparece UST liberados, vamos a ir arriba a la derecha, donde tenemos acá esta billetera, y a la billetera spot. A ustedes les va a parecer que tienen cero UST. ¿Por qué es esto? Bueno, porque vos cuando haces comercio P2P, te lo liberan en la billetera de fondos. Si nosotros necesitamos en la billetera, sí que vamos a venir a transferir, y vamos a poner de fondos a Fiat y Spot. En este caso yo tengo 15.76 UST, casi 16 dólares, y pongo confirmar. Hacemos esto, se tarda dos segundos, y listo. Ya se nos agregó a todos los UST que tengo, yo son 2390. Una vez que tenemos estos UST, ya podemos o comprar criptomonedas para invertir, o con estos UST directamente ir a Binancear, y generar interés. Vamos a hacer stake. Si deseamos invertir en algún tipo de criptomoneda, yo tengo bastante BNB, lo tengo en staking, tengo bastante Bitcoin, pero no lo tengo en Binance. Tenemos que ir a Trading Spot. Acá vamos a elegir la criptomoneda que queramos comprar. En este caso estamos en el par de Bitcoin con UST, actualmente 63.500 dólares. Ojalá vean este video en 2, 3 meses, y tengamos a Bitcoin rompiendo máximo histórico, y cocen 75.000, 80.000 dólares. Sería genial. Y acá podemos buscar, en el caso de que quieran, por ejemplo, comprar Polkadot, podemos buscar DOT UST. Podemos encontrar el gráfico, que si volvemos a estar en máximo histórico, la ganancia sería bastante interesante. Y ponemos Market, y la cantidad de UST que queremos comprar. Ponemos 100, comprar DOT, y ya lo compramos. Ahora, ¿no quieren comprar criptomonedas? ¿O quieren comprar una criptomoneda y que genere estos intereses, estos ingresos pasivos? Bueno, tenemos que ir al sector de END, donde acabamos de hacer staking. Una vez que estamos en el sector de Binance END, acá podemos elegir la criptomoneda. ¿Qué queremos para generar intereses? Tenemos Ethereum, USDC, que es otro FEDUCOIN, otra moneda estable, USDT, FEDUSD, que nos paga 11,56% anual, que es otra moneda estable, otra moneda que es prácticamente como tener dos digitales, BNB, EOS, Solana, y si ponemos ver más, tenemos un montón más de opciones. En el caso que mirá, por ejemplo, está Polka. La mayoría de gente lo que le suele interesar es hacer staking de monedas estables, porque es prácticamente tener dólares y generar buenos intereses. En el día de hoy, los intereses en USDT están muy bajos, alrededor del 3%. Y ustedes van a decir, para generar un 3% anual, ni siquiera hago staking de USDT, porque los bonos estadounidenses, la inversión más segura de la historia, están pagando 4,5%. Bueno, esto es porque el mercado cripto está bastante tranquilo, pero cuando la gente y el mercado se empieza a calentar, todo el mundo quiere entrar, empiezan a sacar préstamos, empiezan a endeudar, esta tasa de interés vuela. De hecho, es muy normal verla en un 5, 10%, es muy normal, también 15, 20, y la llegué a ver hasta un 25% anual. Obviamente, cuando estás arriba del 10, 15, 20%, es muy interesante y tenés que prácticamente, obligatoriamente, hacer staking de USDT, porque las ganancias diarias son muy interesantes. Hoy en el día, es de 3%, pero puedes usar PDUSD, que te tenían pagando 11,56%. Eso sí, si nosotros venimos acá y vamos a suscribirse, nos vamos a dar cuenta que esto tiene un máximo, te está pagando, con la cantidad que vos quieras, 1%, nada. Pero si vos invertís menos de 1.000 PDUSD, menos de 1.000 dólares, te está pagando una tasa extra de 10,5%, que no está nada, nada mal. Si nosotros hacemos acá un cálculo bien interesante, venimos abajo de todo, podemos ver que tenemos un montón más de criptomonedas y tokens que te pueden generar un rendimiento muy interesante, pero obviamente, tenemos que tener en cuenta que estos rendimientos, te los van a pagar en esa criptomoneda. Entonces, si vos capaz tenés una criptomoneda que te genera un rendimiento extraordinario de 10% anual, o por ejemplo, esta casi 20% anual, tenés que tener en cuenta que te lo pagan en esta criptomoneda. Si la criptomoneda sube, tu rendimiento va a ser mucho más alto, pero si cae, capaz, ni siquiera en un año logras ganar dinero y terminás perdiendo porque el valor de la criptomoneda cayó. Por eso es muy importante investigar los proyectos, investigar las criptomonedas para invertir teniendo conocimiento en lo que estamos invirtiendo. Porque si solo invertimos porque nos va a dar más rendimientos en el sector de staking, no sirve de absolutamente nada, es la realidad. En el largo plazo vamos a terminar perdiendo dinero. Después, si tenés poco dinero, opciones muy interesantes son el megadrop, que con solo 10 dólares te ganás 30, 40 o 50 dólares. Eso sí, los megadrops salen una vez cada tanto. Nada más tuvimos dos megadrops y los dos nos fue espectacular porque premia mucho a la gente que completa las misiones que se hace con poco dinero. Por ejemplo, yo con 8000 dólares de BNB stackeados gané 75 dólares y mis seguidores del grupo de Telam, que te voy a dejar los links en la descripción, ganaron 40 o 50 dólares nada más haciéndolo con 10 dólares, completando las misiones web 3. Eso sí, el megadrop es muy interesante pero solo una vez cada tanto. Después, cada tanto sale Holder Aid Drops que es, si vos tenés BNB stackeados y lo dejas acá justamente al 0.34% que es lo que yo lo estoy dejando anual, es muy poco, sí, pero también te regalan criptomonedas cuando sale una. Por ejemplo, yo gané 50 dólares con el token de banana cuando salió al mercado. Y después tenemos la última que traigo un montón de videos en el canal que son los Lashpools, que nosotros también destacamos BNB, la moneda Binance, o FedUS, esta moneda que les comenté también que es una moneda estable, dólares digitales y te regalan tokens. Eso sí, todavía hace bastante que todavía no tenemos un Lashpool y estamos esperando con muchas ansias. Obviamente, si vos querés estar al tanto de estas oportunidades, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube donde tenemos todos los días videos diferentes sobre el rubro cripto y cómo manejar tus finanzas personales. Así que, antes de terminar el video, me encantaría que te vayas a los comentarios y me diga qué te pareció este video, si te sirvió, si te ayudó y qué video te gustaría ver hacia el futuro. Y obviamente, darle like y suscribirte. Así que, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.